Te agradecemos mucho que hayan venido con tu coro, no es la primera vez que están con nosotros. Y contame cómo es la organización de esto. ¿Está todo bajo tu batuta? Sin batuta, pero está todo bajo mi control. ¿Y cuánto hace que están juntos? Hace 12 años. 12 años. Es un coro... son profesionales, digamos, pero que lo hacen por amor al arte, propiamente. Ajá. Profesionales de formación, ¿no? De formación. Sí. Bueno, le recordamos a la gente, quien no lo conoce, que es uno de los integrantes de Luthier, Carlitos López Pucho. Y que, dedicado totalmente a la música, estás en estos menesteres y en otros menesteres también. Te agradezco. ¿Qué es lo que nos van a cantar? Vamos a cantar una canción de Adviento de Soltan Koday, compositor húngaro. Compositor húngaro. Los saludo a todos, todos, todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muy feliz Navidad para todos. Los escuchamos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!